¿No ves nada nuevo en el catálogo? ¿Tus amigos siempre te recomiendan las mismas series? ¿Ya viste todo lo que tenías pendiente? No te preocupes porque en Éfilo Serial te traemos varias series por descubrir que no te podés perder. En el día de hoy vamos a hablar de The Witcher, una serie fantástica de ocho capítulos que podés encontrar en Netflix. ¿Por qué te la recomendamos? La trama. La serie nos presenta a Geralt de Rivia, un brujo cazador de recompensas que lucha con encontrar su lugar en un mundo complejo donde las bestias que cazan no son nada comparado a los seres humanos con los que tiene que lidiar. Su destino lo llevará a encontrarse con Ciri, una joven princesa con un secreto, como también con Jennifer, una poderosa hechicera. Para los fanáticos de Game of Thrones o El Señor de los Anillos, The Witcher viene a ocupar ese lugar que dejaron estas historias fantásticas en un mundo medieval con criaturas extravagantes. Pero no solo atrapará este tipo de público, sino también contentará a los amantes de esta saga, ya que la creadora de la serie, Lauren Schmidt Heathridge, prometió ser lo más fiel posible a la esencia del material original. El elenco. El protagonista indiscutido de la serie es Henry Cavill, que tuvo que realizar un gran trabajo para caracterizar a Geralt de Rivia. Ponerse la peluca tardaba alrededor de dos horas y tuvo que componer una voz particular, ya que decidieron que, a diferencia de los libros, el personaje no hablara tanto, así que todo lo que tenía que decir debía hacerlo con un tono seco impactante. Pero también tenemos un elenco bastante femenino, con dos mujeres a la cabeza. Por un lado nos encontramos con Fraya Alan, quien interpreta a Ciri, una joven princesa que ve cómo su mundo da un giro de 180 grados de la noche a la mañana y deberá emprender un viaje sola en busca de Geralt sin saber quién es. Al ni hallar la otra, por su parte, se pone en la piel de Jennifer, una poderosa hechicera que hará todo lo que esté a su alcance para conseguir lo que se propone. La producción. Además de la historia que se cuenta, también es importante recalcar el trabajo de producción que hay dentro de la serie. Un despliegue visual digno de una producción de Netflix que permite recrear un ambiente de época con un vestuario característico, al mismo tiempo que crea nuevas criaturas muy bien logradas. Curiosidades. La serie está basada en la obra de la saga de Geralt de Rivia del escritor polaco Andrzej Sapkowski, quien también participó a la hora de elaborar los guiones de la serie. Al principio iba a ser una película, pero finalmente desde Netflix rechazaron esta idea, ya que el material era tan abundante que no querían desperdiciarlo en unas pocas horas. Por otro lado, esta historia se popularizó por los videojuegos, haciendo que muchas personas conocieran la trama por los juegos y no por los libros. Una de ellas fue Henry Cavill, el protagonista de la serie, quien es fanático de los juegos y cuando se enteró que harían una serie de este personaje, insistió por todos los medios para poder interpretarlo. Una vez por semana, llamaba a sus agentes para que se comunicaran con la creadora de la serie. Finalmente, tanta insistencia dio sus frutos. Temporadas Si bien recién se estrena su primera temporada, la serie ya tiene confirmada una segunda entrega. Además, su creadora afirmó que es probable que le otorguen siete temporadas a la serie, siempre y cuando el material original pueda seguir generando historias para contar. Por todas estas razones, The Witcher es una serie por descubrir. Te invitamos a que nos cuentes qué te pareció la serie, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!